El programa de Panorama. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Y comenzamos el programa contándoles que ayer se produjo una de las capturas más esperadas de los últimos días. Un equipo especial de la Divincry y peritos forenses de la morgue de Lima lograron identificar y capturar al descuartizador que en días pasadas dejó partes del cuerpo de su víctima en dos maletas de mano en diferentes puntos. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es su víctima? Karina Novoa y Juan Carlos Vera con los detalles exclusivos de esta historia. ¿Qué le hiciste, amigo? ¿Qué le hiciste? Cuidado, cuidado, cuidado. Entra, entra, entra. Espérate, espérate. Ricardo Vázquez Mori es el sujeto que despedazó el cuerpo del hombre en las maletas. Un joven de contextura gruesa de un metro setenta de altura y que había desaparecido desde la madrugada del 22 de julio. Este chico es un sentimiento. Se fue por matar a un muerto. Se fue por matar a un muerto. Y él en su sentación hizo lo que hizo. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué lo hiciste, amigo? ¿Por qué lo hiciste? Cuidado, cuidado, cuidado. Ricardo Vázquez Mori es el feroz descuartizador que cortó, poco a poco, con una sierra eléctrica a su presunta pareja. Su víctima ha sido identificada como Enrique Rosendo Almestar Anzi, un chico trabajador, siempre sonriente, el segundo de cinco hijos, quien hoy cumpliría 27 años. El descuartizador ha dicho que mantenían una relación, que él no lo asesinó, que Almestar murió de un ataque cardíaco, que se asustó y que trató de eliminar su cuerpo. ¿Qué pasa? Según las pericias de los antropólogos forenses, el descuartizador primero cortó las piernas de Almestar, luego los brazos y, por último, la cabeza. Compró varias maletas en esta galería de mesa redonda y dejó el primer equipaje en este futuro pasaje de Huacho. Un mototaxista halló la maleta, la abrió y encontró el espeluznante contenido. La parte baja del vientre, del ombligo hasta la pelvis, sin piernas. Pero, como la policía dio con el paradero del descuartizador, los videos de seguridad de la empresa de transporte San Martín fueron determinantes. Enrique Rosendo Almestar Anzi salió de su casa la madrugada del 22 de julio. Recibió la llamada telefónica del hombre que decía amarlo y que luego lo despedazó. Domingo 22 de la madrugada, a las doce y media más o menos salió de su trabajo. Con unos compañeros de trabajo salieron y me dijo en el camino, en el trayecto que iban caminando, él llamó a una persona y le dijo, ya voy. Cuando salió rumbo a Breña, vestía terno color café, corbata negra, camisa blanca y zapatos negros. Fue la última vez que su madre lo vio. ¿Cómo logran ustedes establecer que estaba siendo acosado, fastidiado? Por medio de un amigo de su trabajo y de mi primo. Él fue el que nos dio la información de que él en confidencia le había comentado eso. Dos días después, el 24 de julio, la primera maleta apareció en Guacho. No sé de verdad qué ha pasado por la mente de este hombre. O sea, lo único que te puedo decir es que este hombre es un enfermo. O sea, este hombre es una persona que no tiene nombre. Ricardo Vázquez Mori despedazó el cuerpo en Lima. Habría sido en su propio departamento. Lo colocó en varias maletas, cogió uno de los equipajes y partió hacia la empresa de transporte San Martín. Una empresa que cuenta con varias cámaras de seguridad y que además lleva un minucioso registro de todos sus pasajeros. Entonces, la cara del descuartizador quedó grabada en video aquella noche. Siete y veinticuatro de la noche. El descuartizador, con partes del cuerpo de su víctima en la maleta, para ser exactos, con la pelvis de su presunta pareja, llegó a este terminal terrestre en Lima, sin saber que cada uno de sus movimientos era grabado. Estaba con polo negro, jeans y el macabro equipaje, parado detrás de varias personas. Seguro, quizás, de que no levantaba ninguna sospecha. La parte del torso que llevaba estaba perfectamente envuelta en tres bolsas. Sesenta horas de video fueron revisadas por la policía, hasta que identificaron a tres hombres diferentes con una maleta negra. Este viernes, los antropólogos forenses del Ministerio Público, mediante la superposición de imágenes, dieron con Ricardo Vázquez Mori. Era la misma maleta comprada en el centro de Lima, con la marca en la parte delantera, el tamaño exacto, el color negro. La misma maleta que el presunto asesino había arrastrado tres cuadras por estas transitadas calles de Huacho. Ha sacado su equipaje y se ha venido caminando por este sector, jalando la maleta. Dos cuadras aproximadamente con la maleta y el pedazo de cuerpo dentro de la maleta. Así es. Esta fue la imagen con la que se logró la identificación del descuartizador. Inmediatamente la policía inició la búsqueda. Vázquez es periodista de la Universidad Federico Villarreal. Nació en Pucalpa y regresó a su tierra después de seccionar el cuerpo del hombre que encendía sus más feroces deseos. La policía lo cercó, habló con su abogado y el descuartizador se entregó, tranquilo, sin pronunciar una sola palabra. Trataba de esconderse detrás de esta gorra. Se nota que es un hombre que cuida su imagen, pelo corto, manos que pasan por el manicurista y recién afeitado. Al llegar a Lima, resguardado por la policía, tenía varias tarjetas de crédito, dos mil soles en la billetera y dos maletas de ropa. Durante todo este tiempo, la madre de Enrique Rosendo Almestar Anzi lo buscaba incesantemente desde el primer día de su desaparición. Hablaba de un sujeto que se había obsesionado con su hijo, que quizás lo tenía retenido. Daba su nombre completo, Ricardo Vázquez Mori, el mismo hombre que se convirtió en su verdugo. Vázquez Mori ha dicho ante la policía que Enrique Almestar estaba en su casa, cuando de pronto un fuerte dolor en el pecho lo tumbó, que perdió el conocimiento, que tenía dificultades para respirar, hasta que su corazón dejó de latir. Dice que se asustó, que no sabía qué hacer y que trató de desaparecer el cuerpo. ¿Qué hizo que se desatara toda su furia? ¿Por qué mató a Enrique Almestar, el presunto asesino, aún no revela el móvil, pero se trataría, según los expertos, de un crimen pasional, uno de los más terribles de los últimos tiempos. Este es el descuartizador que horrorizó al país, un sujeto respetado, alegre y absolutamente obsesionado con aquel hombre que aparentemente lo rechazó. Y en el caso de la familia Almestar, según nos informan, recién se enteraron esta mañana. Carla Musqui se encuentra precisamente en la casa de la familia Almestar Anzi. Carla, buenas noches. Cuéntanos. Buenas noches, Rosana. Efectivamente, aquí todos estamos conmocionados. Luego de ver el reportaje de Karina Novoa, no hay palabras para describir la sensación que embarga ahora esta pena profunda a los padres, a los hermanos y en general a la familia de Enrique, quien hoy hubiese estado cumpliendo 27 años. Indudablemente no hay nada que celebrar. Al contrario, hay un luto y una profunda pena aquí en casa. Estamos precisamente con el padre de Enrique, el señor Enrique Almestar, quien quiere manifestar la rabia y pedir, exigir justicia por esta muerte execrable que le han dado a su hijo. Buenas noches. Buenas noches. Quería llamar la atención del señor ministro del Interior para que ordene a quien corresponda y pueda pedirle al señor fiscal que amplíe la investigación porque eso es lo que se necesita ahorita, investigar a fondo qué y quiénes han estado porque no solo es este este vecino, sino son varios a nombre de la familia. Quiero agradecer a todos aquellos que de una u otra forma han dado o van a dar o intentan dar información a la policía que se acerquen y lo van a dar. ¿Ustedes creen que Ricardo Vázquez no actuó solo, que tuvo cómplices? Es imposible. Mi hijo mide un metro setenta y dos, pesa cerca de cien kilos. Es casi el muchísimo más grueso que el tipo este. es imposible que él haya actuado solo. Y es imposible que mi hijo haya sufrido un ataque al corazón porque él no sufría. Hace menos de un mes hay exámenes que dicen que él no sufre el corazón. Que son exámenes emitidos por E-Salud. Por lo tanto, no creemos esta nueva teoría del abogado. Primero, que sufre el corazón. Segundo, que es entregado porque tenemos versiones de que es mentira y que se ha entregado. La policía lo ha encontrado debajo de una cama y eso no es entregarse. Señor Almestar, buenas noches. Desde acá nuestro más sentido pésame a usted y a toda su familia y sobre todo deplorar, compartir con usted que lo que ha ocurrido es una bestialidad que debe ser inaceptable en cualquier sociedad que se califique pues de una sociedad digna. Lo que quería preguntarle era si ustedes sabían que esta persona pues era amiga, amigo de su hijo. Tenemos entendido incluso que él era acosado, que él era casi perseguido por este hombre. Las versiones que han dado compañeros de trabajo a mi hija nos confirman eso de que él lo estaba acosando y lo más indignante es que el día que han ido al trabajo un señor apellidado Guamaní le dijo a mi esposa que él era un profesional, que profesional podía asesinar de esa manera tan cruel y tan bastarda. Rosana, si me permites yo quería aclarar que Enrique sufría efectivamente de una pancreatitis que había sido sometido a una serie de exámenes a un riesgo quirúrgico para poder ser operado en los próximos días y que los médicos vieron y certificaron que se encontraba bien. O sea que el riesgo de padecer alguna dolencia al corazón queda prácticamente descartado. Descartado. La única forma que podría sufrir un ataque al corazón es a través de drogas y si ha sufrido ese ataque al corazón es porque le han dado drogas. Mi hijo nunca tomó una droga, nunca tomó alcohol. Es un muchacho sumamente alegre. era el alma de las fiestas el alma de cualquier reunión no solo sino... Cuando ustedes estaban señor Almestar buscándolo en algún momento cuando veían la televisión estos reportajes que ya se pasaban que se mostraban algunas prendas supusieron siquiera por algún minuto que podría tratarse de su hijo. El primer día que fuimos a sentar la denuncia yo fui a a desaparecidos y les pregunté si coincidía llevé una foto y me dijeron es de 26 años lo que estamos buscando es entre 35 y 45 y luego fui a la morgue y me pidieron las huellas llevé las huellas en su DNI antiguo porque el nuevo lo tenía él y no había nada porque me dijeron no hay brazos no hay huellas me dijeron Sí, pues sí sí, claro que huellas bueno, la verdad tengo entendido que mañana todavía van a empezar a hacerse los exámenes de ADN para tener la certeza de que estaríamos hablando precisamente del caso de su hijo o ustedes ya les han dado algún otro tipo de información No, no tenemos ningún tipo de información Digamos, más allá de la versión del mismo presunto asesino No, es la única versión que tenemos nada más Bien, bien señor Almestar muchas gracias porque en medio de la situación terrible por la que están pasando han podido en todo caso dedicarnos algunos minutos y entiendo además que lo que realmente esperan y es el objetivo también de este enlace es que las autoridades policiales de alguna manera pueden llegar hasta el fondo de este caso y sancionar a esta persona como se merece por la bestialidad como señalaba que ha producido que ha hecho Muchísimas gracias y muy buenas noches Adelante Rosa